¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. ¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¡Auto Parts! Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Atención. Lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Esto lo dijo Stanley Guder. Raíz de Cinco. El programa más hipotenuso de la radio. Buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio Cinco Todos Noticias. Esto es Raíz de Cinco, si lo habéis escuchado bien. El programa más hipotenuso de la radio. Mientras que no se demuestre lo contrario. Es así. Vosotros sois la voz de la careta del programa. Así que mandad vuestro audio. Diciendo Raíz de Cinco. El programa más hipotenuso. Como queráis decirlo. Al 687-229373. Os presentáis y contáis vuestras curiosidades matemáticas. Por ejemplo, esta semana nos han contado que del 3 al 9 de octubre, desde ayer hasta el fin de la semana, tendrá lugar la primera edición de PACMO, Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas por sus siglas en inglés. Así que estén muy atentos a la página web de la resme, rsme.es, y así estamos atentos a los eventos matemáticos, que son todos los días y son muy, muy divertidos. Esto nos lo manda Roberto Selva, al 687-229373. Perdón, que no me he presentado, soy un impresentable. Santi García Gremades, yo soy un gran cateto, y tenemos aquí a los mandos a María José Gea, otra cateta que me mira y dice, hombre, esta mañana me he levantado bastante hipotenusa. No, los dos somos muy catetos, a no ser que nos juntemos, gracias a vosotros nos hemos juntado, somos ya una hipotenusa, hemos trazado ese triángulo rectángulo, así que empezamos con las cosas más básicas de la matemática. Vamos a empezar a contar. ¿Qué os parece? ¿Sabéis contar? Pues vamos a contar con vosotros y vamos a aprender precisamente a eso, a contar. ¿Habéis pensado alguna vez cómo sabemos que un número es más grande que otro? Es decir, ¿cómo sabemos que cinco es más grande que cuatro? Bueno, es una cosa bastante obvia, bastante innata, ¿no? Entendemos de cantidades desde que nacemos. Es algo natural, como son los números, que se llaman naturales. Pero vamos a escuchar un trocito de la charla de Federico Seimermann y nos va a contar cómo una programación informática no le resulta tan fácil entender qué cantidad es más grande que otra a través, ya digo, de los números, el código binario, los algoritmos, la programación. Escuchamos a Federico Seimermann. Bueno, para estar seguros de que lo observado no haya sido casualidad, lo repitieron en diez personas. Y para ser honesto, nosotros esperábamos poder llegar a más gente, hacer algo más masivo. Si bien era difícil imaginar que la gente hiciera cuentas en sus ratos libres, no esperábamos diez personas, ni veinte. Yo soñaba con llegar a las doscientas. Al día de hoy, ya participaron más de mil quinientas personas, que en total hicieron más de trescientas mil cuentas mentalmente. Esto es una enormidad de información sobre cómo hacemos cuentas. Información que nos permite entender por qué hay operaciones más difíciles que otras, por qué si los dos números a multiplicar son iguales, resulta de lo más fácil. ¿Cómo influye nuestro idioma en la forma en la que hacemos operaciones? Pero, ¿qué pasó cuando tuvieron que enfrentarse a las cuentas más difíciles? Cuando los números tenían tres o cuatro dígitos. ¿Pudieron resolver tres mil quinientos veintiocho por siete? ¿Sin calculadora? ¿Sin lápiz y papel? ¿Pudieron hacerlo? Respondieron bien el setenta y cinco por ciento de las cuentas más difíciles. Y no solo eso. A medida que iban practicando, lograron disminuir sus tiempos de respuesta a la mitad. Hoy, una persona que usó la aplicación, tarda la mitad de tiempo en responder que una que no lo hizo. Y ahora sí, podemos afirmar que jugando a Moravec se aprende. Que podemos aprovechar los teléfonos celulares para hacer experimentos. Que hay muchísima gente con ganas de hacer ciencia. Que todos podemos hacer experimentos y todos podemos hacer aplicaciones. Queda mucho por hacer. Pero si de algo estoy seguro, es que vamos a tener que enfrentarnos con cosas que nunca hicimos. Cosas que no sabemos cómo hacer. ¿Y por qué no? Lo peor que puede pasar es que aprendamos a hacerlo. Muchas gracias. Escuchamos aquí el Canto del Loco, que por cierto, ha vuelto. Ha vuelto el Canto del Loco. Me ha gustado Perra de Satán en Twitter. Ha puesto Canto del Loco vuelve, check. Los dos besos vuelven, no check. Los dos besos de momento para saludar. No han vuelto. Estamos todavía en una situación de pandemia que no se nos olvide. Que ya hay bastante euforia y que tenemos un poco de medida con la ciencia siempre de la mano. Y aquí Federico Seymelman hablaba de un juego. El Moravec. Es una aplicación gratuita que tenéis aquí en todos los móviles. Que por cierto, ahora mismo está caído el WhatsApp, Facebook. No os agobiéis. Que hay una vida afuera. Hay matemáticas. Así que si hay matemáticas, siempre hay esperanza. Y Moravec, con V. Es una aplicación que nos sirve para mejorar la cognición de las operaciones. Hablaba Federico de cómo comparar dos cantidades de números cuando no la tenemos en números enteros. Si no tenemos una multiplicación. ¿Cómo sabemos que 3.504 por 17 es más grande o más pequeño que 347 por 444? Pues yo así a priori digo, pues yo no lo sé. Habría que comprobarlo. Pues este tipo de operaciones las hace Moravec y nos sirve para mejorar la intuición. En este caso, 3.000, como hemos puesto de ejemplo, 3.504 por 17 son un total de 59.568. Muy interesante. 59.568. Y sin embargo, 347 por 444 son 154.000. Aunque eran dígitos los dos de tres cifras, eran más grandes que el número de cuatro dígitos por el de dos. Aquí tenemos una curiosidad que tenemos que ir entrenando porque no tenemos una capacidad innata para comparar cantidades en este sentido. Y a este cuento, a este el canto loco de fondo, vamos a hacer un reto matemático que lanzamos ahora y resolvemos al final del programa. ¿Qué os parece? Bien. Os imagino así, vamos. Yo no creo que os ponga voz así, pero no os imagino. Venga, vamos a seguir la sucesión que esto es un clásico de las matemáticas. Empezamos la sucesión. Vamos a bajar la sintonía. Y tenemos una sucesión de números que empezamos por el cero. Que diréis, no sé si natural el cero. Bueno, eso es otro debate para otro día. Empezamos por el cero la sucesión. Después tenemos un cinco. Empezamos por el cero. Un cinco. Después un cuatro. Un dos. Un nueve. Hay gente que ya está viendo números en el aire. ¿Cómo sigue la sucesión? Repito, cero, cinco, cuatro, dos, nueve. A los que soy muy de hacer cuentas y cuentas y aritméticas y operaciones aritméticas, os recomiendo que no vayáis por ahí, porque por ahí no vais a seguir la sucesión. Resolvemos al final del programa. Ahora vamos a hablar de estadística. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Contamos y contamos, sabemos que matemáticas están en todas partes. Por ejemplo, ya sabéis que la luz sube, que son también muy matemáticos. Tenemos ahí las puestas giran, que también estamos viendo hoy bastantes cosas que giran. Por ejemplo, los algoritmos de YouTube. Son todos algoritmos y todo está en la nube, que son todos ceros y unos. Pero yo me preguntaba el otro día cómo contaría, hablando de cantidades, cómo contará, no sé, Homer Simpson o Mickey Mouse, cómo cuenta. Que son personajes de ficción, ¿vale? Pero no sé si os habéis fijado que no tienen cinco dedos en las manos como nosotros. Mickey Mouse y Homer Simpson tienen cuatro dedos en cada mano. Ocho dedos en total. ¿Cuentan igual que nosotros? Es decir, dos más dos son cuatro. Bueno, en este caso como tienen dos y dos, tienen para contar cuatro. Vamos, estamos de acuerdo, sí, dos más dos son cuatro, ok. Pero, no sé, cuatro más cuatro para Homer Simpson o para el Mickey Mouse. Cuatro más cuatro son ocho. Pues claro, tienen, pensemos un momento, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco en una mano. Y seis, siete, ocho, nueve. Y después del nueve no viene otro número diferente, sino un número de dos dígitos, el diez. Un uno y un cero. Un uno y un cero. O sea, el último dedo que tengo yo en las manos es un uno y un cero. Por tanto, si esto fuese así siempre, para Homer Simpson y para Mickey Mouse, el último dedo de su mano, que es el octavo, el ocho, sería un uno y un cero. El ocho sería un diez. Para Homer Simpson y para Mickey Mouse no existe el número ocho. No sé cómo harán el infinito, porque con el que se lo he hecho tumbado, no lo sé. Pero estamos cambiando de sistema de numeración. Nosotros tenemos el sistema de numeración decimal, sin embargo ellos no. Tienes un sistema de numeración octal. Nosotros contamos diez en diez el dinero, lo contamos de diez en diez, de cien en cien, de mil en mil, el que puede ya de diez mil en diez mil. Pero Homer Simpson también cuenta de diez en diez, de cien en cien, de mil en mil. Y los que pueden de diez mil en diez mil, pero siendo diez, un ocho. Cambia todo el sistema. Esto se hizo por otro motivo. No se hizo para usar el sistema octal, que es el que usan ellos, sino por ahorrarse un trazo de dibujo, que antes se dibujaba todo a mano, ahora es tablet y se puede copiar, pegar muy fácil. Pero antes había dibujantes en modo industrial y cada trazo era un segundo, dos segundos, tres segundos, depende si era más mañoso o menos mañoso el dibujante. Y esto hacía ahorrar una gran cantidad de tiempo para una empresa como Disney, en este caso, o Fox, en el caso de los Simpson. Y era algo bastante importante. Aparte, había un síndrome que se llama el síndrome del manojo de plátanos, que los dedos dibujados de cinco en cinco, en un dibujo parece un manojo de plátanos, y no querían dibujar plátanos, querían dibujar dedos. Así que tenemos ahí cada trazo de unos siete segundos, vamos a decir, si el dibujante es así práctico, siete segundos por cada dedo, tenemos un total de 500 trazos por frame, perdón, por segundo de metraje. En total podemos ahorrar incluso 3.500 segundos por cortometraje, que podemos calcular esto fácilmente. 48 trazos menos por segundo de animación. Si pensamos en un corto de 10 minutos, que como eran los de Disney, pues tenemos, ya digo, 3.500 segundos ahorrados por cada corto. Es decir, casi una hora de trabajo ahorrada por Walt Disney. Para eso sirven las matemáticas. No para cambiar solamente el sistema decimal al sistema octal, sino también para cambiar la economía que tenemos a nuestro alrededor, que en este caso, pues, interesa a las grandes industrias. Vamos ya así a las estadísticas del siglo XXI. Las modernitas. Las matemáticas están en todas partes. Mira, están en mi bota. Aunque no tengamos WhatsApp ni tengamos Facebook en este momento, tenemos a Vallesana, que es la nube directamente, o las estrellas de aquí, de este programa, de Raíz de Cinco. Gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, la tenemos aquí al otro lado del teléfono, y creo que hoy vamos a hablar de algo bastante actual y bastante práctico, que nos va a dar la vuelta al cerebro, o por lo menos cosquillas, nos va a hacer. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Las nubes, no sé si quieres ver, que últimamente sumimos muchas cosas a las nubes y yo no aguanto tanto. Uf, están todas partes. Eso sí que cuando decimos en matemáticas, la nube demasiado, demasiado presente la tenemos siempre, es cierto. Efectivamente. Pues te vengo a hablar de algo calentito. Calentito. Bueno, ¿cómo de caliente? Que estamos en tiempos que ya pasa el verano. A mil grados, ¿cómo lo ves? Mil grados. Ostras, esto es Murcia casi. Claro, pues, escúchate. Bueno, fuera broma, vengo a hablar de un poquito de volcanes. De volcanes, del magma y de... De magma. Qué bien. Vale, vamos a hablar de las matemáticas de la vulcanología, que no sé si ya has visto que ya todo el mundo es vulcanólogo. Exactamente, todo el mundo, pero escucha, yo soy un poco cuñada, yo no te voy a decir que no, pero no tanto, no me voy a meter donde no sé, ¿vale? No, no te voy a... No, pues lo que vengo es a hablar de un poquito de las matemáticas de los volcanes. El otro día estuve leyendo un artículo que han publicado Agatha Timón y María Charco en la sección Café y Teorema del diario El País, donde contaban cómo las matemáticas pues también ayudan a entender un volcán y a tratar de predecir cuáles van a ser los eventos que va a haber próximamente pues en una zona donde haya cierta actividad sísmica, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea es contarte un poquito esas matemáticas que hay ahí detrás. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Previsiones de volcanes, la verdad que cuando hablamos con Aún Méndez hace dos semanas, también nos comentaba este tipo de cosas que son bastante, dice, previsibles, que lo que está pasando es lo más previsible, pero claro, tú me vas a hablar de unas predicciones muy inmediatas, que es más complicado. Claro, vamos a ver, es que aquí se dan muchas cosas, por una parte están las predicciones más inmediatas que están haciendo ahora mismo son las que tienen que ver con, bueno, saben más o menos, ellos, ellos y ellas, los volcanólogos, saben de qué está hecha La Palma, cuál es el tipo de geología que tiene, qué rocas hay, y entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los poquitos datos que se tienen anteriores, que son pues las dos erupciones de los dos volcanes de La Palma, el Tenequía y el San Juan, pues a partir de lo que saben de esos, pues están intentando decir un poco de una manera muy aproximada pues cuándo puede parar o hasta dónde puede llegar, etcétera, etcétera. Eso es un poco la más rápida. Eso es. Pero cuando te decía lo de las matemáticas es porque en realidad hay tecnología mucho más sofisticada que nos permite entender un poco qué es lo que pasa bajo un volcán, ¿no? Y cuándo estallará, qué alcance tendrá. Entonces una de esas opciones, una de los primeros que tenemos son los seísmos, los terremotos que se producen antes. Yo no sé si tú has visto algunas imágenes que se han hecho, algunas infografías, donde se ve cómo se van produciendo esos seísmos. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Se van iluminando puntos, ¿no? Pues eso en estadística, por ejemplo, se le llama un proceso puntual. Proceso puntual. Un proceso puntual, un patrón puntual. Entonces, viendo dónde se producen, cuál es la intensidad de las distintas zonas, se puede estudiar cuál es la fuente de esos terremotos, ¿no? Se puede intentar entender cuál es la fuente y sobre todo dónde se está rompiendo la Tierra, que aquí es lo que nos interesa. Exactamente. Saber en qué zona se está rompiendo para saber por dónde va a salir el magma, ¿no? Hasta la falla y todo esto. Y yo creo que casi todo hemos visto en los medios, ¿no? Ese típico mapa de puntitos de colores que casi se puede dibujar, pues eso, como dices, algún foco, algún nodo y aquí no es solamente intuir. Ahora vamos a la sofisticación del modelo, que no es ojímetro esto. Exactamente. Ahí estás midiendo, estás midiendo la variabilidad, estás añadiendo el conocimiento sobre las magnitudes que tienen esos seismos, etcétera, etcétera. O sea, hay matemáticas, etcétera, de verdad. Eso es. Y luego la otra cuestión que es muy importante son los satélites. Porque, bueno, los satélites a veces les tenemos un poquito de miedo, es esto como nos vigilan con todos esos satélites. Me voy siempre con un papel albar en la cabeza, por si acaso, me están escuchando el pensamiento. Claro, yo te he visto siempre con ese gorrito de papel albar. Bueno, pues además de ver tu gorrito de papel albar, lo que ven desde los satélites son muchas cosas, como por ejemplo, si la Tierra se está bombando en un sitio o en otro, si está cambiando la elevación. Porque eso, lo que nos va a indicar es que ahí bajo, hay magma que está presionando y que está haciendo que, bueno, que por ahí pueda salir, ¿no? Luego, los satélites tenemos que tenerlos en cuenta porque nos van a ayudar a muchas cuestiones y cada vez a más porque nos ayudan a medir la temperatura de la Tierra, nos ayudan a medir los cambios en la elevación, pero también la sequía, posibles gases en la atmósfera, etcétera, etcétera. O sea que, no solo para leernos el pensamiento. Sí, sí, son cosas útiles, como has dicho, el cambio de temperatura, la elevación, la sequía, los gases de la atmósfera, son un montón de parámetros que nos sirven a la distancia y después en la cercanía también tenemos otro tipo de variables que también medimos. Así que, con cuantas más variables, a los matemáticos no nos molesta. Y en estadística nunca molestan el exceso de variables al revés. Ahí está la matemática para cribar. Eso, eso. Y además podemos usar modelos de dinámica de fluidos, por ejemplo, también, que nos lo he comentado, que nos ayudarían a entender cómo va a bajar la colada por el volcán dependiendo del material de la montaña y demás. O sea que, un montón de cosas que podemos medir con las matemáticas. Pues eso, modelos matemáticos que sirven para la vulcanología, para la geología y para la Tierra en general, el estudio de la Tierra. Así que, Ana, muchas gracias. Terminamos con una poesía, un poemat. ¿Has visto que me ha animado a uno hoy en Twitter? Ay, no, pues ahora lo busco, ahora mismo. Es muy malo, pero tengo mucho que aprender. Vamos a escuchar a la maestra y la semana siguiente Un besito, chao. Una espiral de dolor recorriendo mi espalda en discontinuos impulsos que el camino te marcan. Latiendo desde mi centro, se aproxima tu alma a transformar nuestro mundo y a sumarle batallas. Te encuentro en el armario Te veo en el sofá Escuchamos aquí Alcanca de martes a miércoles que me la ha recomendado Ana Valles justamente y si queréis recomendar a vosotros una canción que os gusta mucho y no hablar directamente de vuestras dudas matemáticas, ya sabéis, 6, 8, 7, 2, 2, 9, 3, 7, 3. Vamos a decir la canción favorita y terminamos este programa con esa canción, pero no sin antes resolver el enigma que hemos lanzado esta semana. Recordad bien. ¿Cómo sigue la sucesión siguiente? 0, 5, 4, 2, 9 Fijaos en mi dicción porque la palabra es muy importante en este caso. 0, 5, 4, 2, 9 Los que hayáis intentado hacer sumas, rectas, multiplicaciones estáis en lo incorrecto. No es buen camino ese. Aquí hablamos de letras. Las letras tenían un orden. El orden alfabético sí. Están ordenadas en orden alfabético. Los dígitos del 0 al 9. Así que 0 es el número alfabéticamente más el primero de la sucesión. 5, 4, 2, 9 El siguiente es el 8 El 6, el 7, el 3 Y terminamos con el 1 que empieza por la U Es el último en orden alfabético. Y con esto nosotros terminamos. Terminamos con este reto que os dejamos ahí ya resuelto. Y seguimos la siguiente semana por inducción en Más 1. Yo soy Santiago García Camader y esto es Raíz de 5 en Radio 5. Todo noticias. Debajo del cojín Mi gato se parece Cada vez más a ti Eres la ruta Oh, 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 O'Reilly ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Autoparts prueban tu batería gratis y si necesitas una nueva sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto Prueba tu batería gratis en O'Reilly Autoparts Oh, 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 O'Reilly Autoparts eC είναι eC no Gracias.